La Municipalidad de Patagones informa. Sara se reunió con vecinos de Villa del Carmen para dialogar sobre las obras que se realizan con una inversión millonaria. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, encabezó el pasado martes un encuentro con vecinos del barrio Villa del Carmen en el recinto del Honorable Consejo Deliberante. El motivo del encuentro fue crear un espacio de diálogo con los vecinos y referentes barriales en torno a las importantes obras que se iniciarán en los próximos días que implicarán una inversión de más de 400 millones de pesos. Las mismas incluyen la red de agua potable, el alumbrado público, la red vial, los desagües pluviales, la red peatonal, el equipamiento urbano y el equipamiento comunitario. Villa Longa se interrumpe el tránsito en algunas calles del barrio Esperanza. La Delegación Municipal de Villa Longa informa que debido a la obra de cordón cureta estará interrumpido el tránsito en algunas arterias del barrio Esperanza. Las calles afectadas son Luis Piedra Buena, entre Crucero General Belgrano y la Calle 9. Se recomienda circular con precaución por la zona. Patagones participó del Congreso de Presalud de la provincia. Este martes, referentes del área de salud participaron en Bahía Blanca del Precongreso Provincial de Salud. Al respecto, la coordinadora de programas sanitarios, el licenciado Amabel Guzmán, precisó que se abordaron varios temas, entre ellos enfermería, salud mental, programas vigentes y se diagramaron diferentes mesas de debate. Esto nos lanza un puntapié inicial que dará lugar al Congreso Provincial de Salud que se realizará en Mar del Plata del 19 al 23 de abril, preciso Guzmán. Patagones vuelve el boleto estudiantil municipal. La Municipalidad de Patagones informa que en los próximos días iniciarán las inscripciones para acceder al boleto estudiantil municipal. Cabe destacar que basado en la Ley Provincial 14.735 y mediante Decreto Municipal número 547 del año 19, el municipio dispuso la creación del régimen único de boleto estudiantil destinado a estudiantes residentes en Carmen de Patagones y pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles. Próximamente se darán a conocer los lugares, días y horarios de inscripción. Mientras tanto se solicita a quienes accedieron oportunamente al beneficio que conserven las tarjetas que les fueron entregadas. Gracias. 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 Gracias.